Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Perfecto. Lo que les quiero mostrar ahora es la capacidad que tiene Word para dibujar planos como este. Como ustedes pueden ver, no tiene nada que envidiar a los programas especializados para dibujar este tipo de planos. Como pueden ver, aquí en Word podemos encontrar todo para dibujar tales planos. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a empezar dibujando estos símbolos. ¿Ok? Que en el argot del diseño de planos se les llama bloques. ¿Sí? Entonces, digamos que un bloque está formado por diferentes figuras geométricas que forman algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, este está formado por varias figuras geométricas. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco que forman, ¿sí? Un juego de dormitorio. ¿Ok? Por aquí tenemos un lavatorio formado por tres figuras geométricas que forman un bloque de un lavatorio. ¿Sí? Por aquí tenemos la de un comedor. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar dibujando estos bloques. Para eso, como ya saben, abrimos un nuevo documento. Damos unos cuantos enter. Bien. Entonces, lo primero que vamos a dibujar es este bloque. ¿Sí? Para eso, insertamos rectángulo. Bien. Ahora, miren, lo que vamos a hacer es, en cuanto a las medidas, la medida de aquí nos va a representar metros. ¿Sí? Entonces, si yo pongo acá un metro o uno, este me representa un metro. Y el largo de la cama va a ser de dos metros. ¿Ok? Le vamos a quitar su relleno color negro. Ahora, vamos a insertar rectángulo redondeado que vamos a colocar por acá. Vamos a hacer este más redondo. le quitamos su fondo, le quitamos su color, le colocamos en su posición. ¿Sí? Ahora, para hacer este, insertamos esta por acá. y lo vamos a girar. Así. Si queremos hacerlo igual. ¿Ok? Le seguimos girando. ¿Sí? Ahora, para hacerlo más preciso, vamos a sacar, lo agrandamos un poco, le quitamos su fondo, su color, y le damos modificar punto. Esto lo podemos hacer así o así. Ahí. ¿Sí? Entonces, ahora insertamos rectángulo redondeado y a este le podemos dar 40 centímetros. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, aquí, 0.4 nos va a representar en nuestro plano 40 centímetros. ¿Sí? Como habíamos quedado. Lo vamos a copiar y lo colocamos por aquí. ¿Sí? ¿Sí? Ahora lo vamos a agrupar. antes de agrupar, lo vamos a copiar para el otro. Bien. Ahora a este le vamos a dar el ancho de un metro y medio. ¿Sí? Esto lo vamos a colocar acá. Esto lo estiramos. Este también. ¿Sí? Esta vez. también lo vamos a agrupar. Ahí está. ¿Qué les parece? Ahora vamos a dibujar estos, ¿Sí? Los sanitarios. ¿Ok? Entonces, para estos sanitarios, ¿Sí? Hay diferentes medidas, pero el promedio, por ejemplo, de un lavatorio, es el ancho de 50, el ancho de acá, ¿Sí? O el largo, digamos, ¿Sí? El largo de 50 y su ancho de 40. ¿Sí? Esa es medida promedio, ¿Sí? Cuando uno va a buscar, ¿Sí? Para comprar, vas a encontrar medidas diferentes, pero, aquí vamos a usar una medida promedio. Para un inodoro, ¿Sí? El largo lo vamos a tomar de 75 centímetros, el ancho de 50. ¿Ok? Bien. Entonces, para eso, primero, insertamos rectángulo, ¿Sí? Y le damos la medida aquí, 5, ¿Sí? 0.5, aquí, 0.4, ¿Ok? Ahí lo vamos a dibujar, ¿Sí? ¿Sí? Esto. ¿Ok? Vamos a insertar este de aquí, ¿Ve? Este. ¿Ok? Vamos a girarle, y le damos a dar a su Ok, juego, circuito, ahora, ¿Sí? De nuevo, un círculo. Ahora, fíjense en esto, miren, ahorita, ¿Sí? El círculo más pequeño que podemos hacer es este, ¿Sí? No podemos hacerlo más pequeño. Entonces, para hacerlo más pequeño, y nos quede así, lo que se hace es copiamos, ¿Sí? Mínimo 3, ¿Ok? Luego, lo vamos a agrupar, agrupar, y ahí lo hacemos más pequeño, ¿Ok? Ahora, lo desagrupamos, y eliminamos, ahora sí lo colocamos a su sitio, ¿Ok? ¿Qué les parece? Ahora, lo vamos a agrupar, agrupar, ahí está, ¿Ok? Esto lo, ahora, para el inodoro, el inodoro, 75 por 50, ¿Ok? De nuevo, insertamos, este, aquí, 75, ¿Sí? Por, 0.5, ¿Ok? Entonces, esto, lo pueden hacer, así, y, luego, lo pueden voltear, lo vamos a hacer, ¿Sí? Ahora, insertamos, por aquí, este, insertamos, vamos a girar, y lo colocamos, ahí, para que nos quede, así, para que nos quede, igual, luego, un círculo, círculo, y podemos copiar para no repetir el proceso anterior ahora lo vamos a agrupar este un poco más grande para que quede mejor ahora sí y lo tenemos lo podemos bien entonces en la próxima estaremos continuando y y y y y y y y y